En virtud de que, bueno, la semana pasada por compromisos del bloque del oficialismo no pudimos sesionar el día miércoles, así que en el día de anoche nos consolidamos en sesión y el miércoles, o sea mañana, haríamos la reunión de comisión que hacemos todas las semanas hicimos un cambio. Ayer básicamente se trataron ordenanzas y resoluciones de forma que habíamos estado ya analizando y estaba ya previsto una de ellas tiene que ver con la ordenanza donde faculta al Ejecutivo para la venta de las tejas sobrantes de la renovación del techo de la terminal, que se van a instalar chapas, estarían en capacidad de ser vendidas, digamos, para poder ser reutilizadas 1200 tejas, así que esta ordenanza establece que con un mínimo de 50 unidades se pueda hacer, digamos, la licitación para la venta de las tejas a un valor de base, digamos, de 5 pesos. ¿Por unanimidad? Sí, sí, por supuesto, eso se realizó por unanimidad. ¿Un límite máximo también de compra? En principio, no, al principio lo habíamos estipulado, pero después dijimos qué sentido tiene, porque en realidad digamos, puede ser que haya gente que lo necesite como para tener en stock, porque bueno, son tejas que ya no se fabrican y no es fácil conseguirlas y si se consiguen también están a valores bastante altos, ¿no? Pero prácticamente esas no, no es, no, ya no se consiguen. Entonces, por ahí hay gente que necesita más cantidad como para cubrir más metros de techo, entonces dijimos poner como una base, digamos, un mínimo de 50 tejas. Después, por el otro lado, dos ordenanzas y resoluciones referentes a solicitudes particulares. Una tiene que ver con una solicitud que realiza la señora Nareto, que es propietaria de un terreno, digamos, cuando se inicia el pasaje que accede al Cerro El Mirador, en el Pozo Verde, en la Quebrada de la Zarzamora, donde se hace, digamos, una pequeña excepción en la manera que ella va a construir su vivienda, sin generar ningún perjuicio, digamos, con la vegetación o con la vista, en virtud de la ordenanza que rige sobre el faldeo de las sierras. Por otro lado, la señora Alicia Goger solicita también por una cuestión particular, concretamente, sobre los terrenos que están al lado del corralón de DIC, una unión y posterior subdivisión de la propiedad que pertenece a Tres Hermanas. Y, bueno, por eso te decía, son cuestiones de forma, también unos locales que se están realizando en 25 de mayo de Islas Malvinas, que tiene que ver con la posición en que van las chapas. Pero, bueno, son situaciones que nos deriva el área de obras privadas del Ejecutivo para ser sancionado, digamos, y que salga desde el Consejo Deliberante. ¿Más? No, después, bueno, anoche también recibimos la visita, digamos, como oyentes, como espectadores de Alejandro Monbrún y de Néstor Martínez, donde, bueno, se hicieron lecturas de varias cartas, pero puntualmente ellos nos elevan una carta ofreciéndonos algunos contactos que tienen que ver o personas entendidas en el tema del no uso de agroquímicos, como por ejemplo la Asociación Civil Semillas del Sur o el Departamento de Recursos Humanos y Salud de la Universidad de Río Cuarto, en virtud de que ellos habían estado en la sesión anterior donde se dio tratamiento al proyecto de reforma de ordenanza de la ordenanza de agroquímicos que ya Alejandro la semana pasada manifestó la posición de nuestro bloque, ¿no? Nos convocamos en sesión, convoqué sesión extraordinaria por una cuestión de practicidad más que todo, porque nosotros los lunes trabajamos en comisión y teníamos la ordenanza que teníamos que sacar el tema de la venta de tejas de la municipalidad en el tema del techo de la terminal, que había sido removido todo el techo y habían quedado un remanente de 1.200 tejas que se habían recuperado y el municipio las quería vender, por eso se trataba la desafectación de los bienes públicos, que es la teja, entonces el Ejecutivo presentó la ordenanza, se le dio la ordenanza, se le hicieron unas pequeñas modificaciones, a lo cual se quedó aprobada y la gente, los interesados van a tener que estar hasta el 24 de julio, podrán presentar todo lo que es las ofertas, después será sobrecerrado, se abrirán los pliegos y el Ejecutivo decidirá. Lo que tiene como requisitos la compra de estas tejas es un valor de 5 pesos como mínimo, después de ahí para arriba será la oferta, quien mejore la oferta, la cantidad de tejas mínima que se puede comprar es 50 y el máximo de 400. De ahí, bueno, se convocará y se verá quién es el que compra o quiénes son los que compran las tejas del municipio. ¿Otro tema se trató anoche? No, después se leyeron actas, hay unas actas que hay que mejorar, pero era una cuestión de que la Secretaria justo no había estado en ese momento, pero ya quedamos con los concejales de acordar cómo es el tema de que ellos opinaron, se arregla y nada más, es muy simple, nunca hay problemas en ese sentido, en el arreglo o en la corrección de actas. Y lo que se estuvo tratando después fueron temas particulares, que eran resoluciones muy, muy, muy particulares, que no hacen al interés público, y después se leyeron cartas varias.